Hola amigos, buenos días, 19 de abril del 2023, 8 y cuarto de la mañana, aquí en la Villa de Sanchila Pues como les había comentado, vamos a seguir con los videos de las calles, bueno es el segundo, ojalá le podamos hacer mucho más Estoy en esquina de Teotxapotlán con Leová, hoy vamos a ser parte de Leová porque me parece que Leová tiene algunas curvas Pero nos vamos a ir derecho y vamos a entrar a la Vitopá, igual hasta Topar Estaba yo viendo algo curioso que estoy esperando de que dejen de pasar tantos carros para que no haya tanto ruido en el video Pero es sorprendente la cantidad de carros que pasan, de motos, de bicis, de personas que pasan en esta calle La verdad es que quedé impresionado, nunca le había puesto atención a esta situación Pero en serio, son muchísimos los vehículos que pasan No sé si así está todo el día o hoy porque pues es la entrada de los preescolares, de las primarias o algo así Pero bueno, ahorita ya se calmó, pero de repente empiezan a llegar los carros de ambos lados, de allá de enfrente Les voy a mostrar, ahorita ya está tranquilo, pero sí estuvo muy, 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 muy agitado todo esto De que se empiezan a llenar de carros allá en lo que están esperando Luego aquí enfrente tenemos la calle Leová Igual también pues aquí vienen los taxis, los mototaxis, todos los carros Bicicletas pues también pasan De este lado pues es que es una salida hacia la ciudad de Oaxaca Entonces aquí sales, a dos cuadras está la carretera a mano derecha Donde estaban las vías del tren y pues derechito hasta el centro del estado Hasta la ciudad capital según Pues bueno, estamos aquí en la calle Leová Como les había comentado, vamos a hacer la calle Leová Y vamos a agarrar la Vitopá Entonces pues bueno, muchas gracias por estar en estos videos Vamos a tratar de hacerlos un poco breves Eso fue una pequeña introducción de lo que yo estaba viendo Si logran ver pues sí hay un poco de movimiento Pero ese rato en verdad había muchísimo movimiento Estaba esperando, estuve esperando como 15 minutos A que dejara de haber tanto movimiento Porque quería que no hubiera tanto ruido en el video Pero pues bueno, como quedamos Es un video completamente genérico En el que vamos a estar mostrando pues tal cual como es la viña Entonces pues vámonos Les digo tal vez Vámonos Les digo tal vez Vamos a agarrarnos derecho No lo sé Porque Leová pues como les comentaba Tiene este Pues también yo sé que Que dobla ahí por el panteón me parece Si no estoy equivocado Pero pues bueno Esos pedacitos ya los podremos hacer más con calma De mientras pues vámonos por toda la calle Leová Y bueno vamos a llegar a la Vitopá También agarramos toda la Vitopá Hasta topar Hasta topar Que Vitopá Topa con Vido Igual que Ñatipa El video que hicimos ayer Quería Si alguien me comentó por ahí Que por qué no trepaba la bocina Recuerden que Por derechos de autor Pues no podemos poner música Ya que pues nos tumban el video Y pues de nada va a servir Tengo música Tengo una licencia Que puedo ocupar música Pero también No se me hizo tan factible Porque al final de cuentas Es más escándalo O sea Con el sonido de los carros Y de toda la calle Iba a ser más escandaloso Entonces no íbamos a apreciar Ni la música Ni el sonido Entonces igual también quería A veces guardar silencio Para que ustedes puedan apreciar ¿No? El sonido Pues del ambiente Ah otra cosa Antes de que guarde silencio Les recuerdo Estamos grabando estos videos Para Facebook Para Facebook y Youtube Entonces en Youtube Estamos grabando a la máxima calidad A 4K A 60 fotogramas Por segundo Entonces por si ustedes Quieren ver una buena calidad Pues vayan a Youtube Y también en Facebook Que pues van a estar Pero Facebook Si reduce un poco La resolución Vaga la redundancia Y nos los maneja Nada más Creo a 100 A 1080 ¿No? Pero de todas maneras Es una resolución Muy aceptable ¿No? Pues por aquí Ya llegamos a lo que es El panteo municipal Así es como luce Esta mañana De miércoles Miércoles De views Si es cierto Mañana El mercadito Uy mañana va a estar bueno Mañana a ver Que hacemos Por donde nos vamos Para que ustedes puedan ver Ahí está el panteón La entrada La entrada al panteón Polvo eres Y en polvo Te convertirás Dice la entrada Una de las entradas ¿No? Me parece No sé si esta es la primera Bueno La principal es la otra ¿No? La que llega de la iglesia Entonces pues Así es como apreciamos El panteón Las pinturas Los murales Que tiene La verdad Que a mí sí me gusta Se ve muy bonito Todo Todo Muchas gracias Ayer Por toda la respuesta Que tuvimos en el video Los comentarios Todos los que Nos comentaron Muchas gracias Todos esos comentarios Pues hacen Que Que hagamos más videos Nos hacen saber Que les gusta Por aquí tenemos La entrada principal Que pues Regularmente la vemos ¿No? En los en vivos Que hacemos Porque pues aquí Se para La banda de música Los acudos Las chinas Todos A tocar el dios Nunca muere Pero ¿Saben qué? Algo curioso Que acabo de ver Que aquí está Sección B Sección C Y en la otra puerta Dice sección A Y sección Este B también Ajá Sección A Sección B Entonces la B se comparte Con las dos entradas ¿No? Y luego está la C Entonces no sé Cuál es la principal Bueno Está bien Pero creo que esta La tomamos Como la principal O la mayoría ¿No? Postrados aquí La eternidad empieza Y es nada La Mundad Grandeza Pues ahí está Pues vámonos 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 Toda la calle Leová Que bueno Ah no Hasta donde Tengo entendido La Leová Termina Hasta el puente Creo que sí Está un poco complicado O sigue hacia la izquierda Creo que sigue hacia la izquierda ¿Verdad? Hasta Hasta El baratillo Miren por aquí Amigos Les muestro Los que pues Ya saben Recuerden que estos videos Son para ustedes Los que están Más fuera De 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 Sachila Por aquí Están los taxis Cosijoesa De aquí salen Los taxis Cosijoesa Que nos llevan al centro de la ciudad, aquí aquí, aquí, entonces aquí uno viene a tomar el taxi, si quiere ir uno a Oaxaca, pues toma el taxi y pues aquí los llevan, ahorita me parece que están cobrando, ay, tiene rato que no me suba uno, creo que como unos 18 pesos, ¿no? 18 o 19 pesos por ahí, amigos alguien de Salchila que esté viendo el video por favor, si me puede miren, una carnetita todavía y pues esa es la famosísima calzada, aquí se encuentra también la entrada y pues los semáforos, ¿no? Entonces vamos toda la Leová ¿saben? Estoy viendo que ya vamos un buen rato, ya van 7 minutos con 55 segundos y corriendo entonces pues creo que sí va a ser un video largo, pensé que iba a ser algo más corto pues así, la calle Leová, que como les comenté desde el principio no las vamos a chutar de Leová a Vitopá para que ustedes puedan apreciar digo, lo trato de hacerlo de extremo a extremo, ¿no? o sea, como de punta a punta de la calle que cruce más o menos casi todo el pueblo porque pues estas no son tan largas pero este pues sí, miren aquí esta es la calle peselado y lleva derechito al municipio, ¿no? esta sale derechito al municipio las cacaranas, miren qué bonito y también pues ya vamos a llegar al puente al puente de la Vitopá y pues muchas gracias, ¿no? por aquí pasan las calendas también pues esta calle siempre la apreciamos ahí en los en vivos pero pues en forma de calenda ahorita vemos que es muy diferente así es como la vemos pues de día también por ahí hubo unas recomendaciones que quieren que sea de noche pues vamos a intentarlo, ¿no? vamos a intentar que sea de noche porque pues al final de cuentas es un poquito más difícil y pues aprecian menos aquí una zanjita de la Vitopá, ¿no? así se ve por allá van a ser el nuevo centro de salud que es el que yo les comentaba ayer en el video pues aquí está ah, por ahí hay un un cartel de los diablos bueno, vámonos seguimos continuando como dicen y vámonos aquí ya estamos en la Vitopá esta ya es Vitopá entonces aquí aquí era originalmente el baratillo así es como se ve ahorita está el DIF dice unidad básica de rehabilitación zona vía de Sachila la UBR o ¿cómo se llama? y DIF municipal de la vía de Sachila aquí ocupan la verdad es que no se cae y nunca ha entrado creo que una vez pero solo entré rápido pero pues no no sé no sé qué hay no le dan mucha difusión a las cosas deberían hacerlo un poco mejor porque no sé qué hay creo que hay una biblioteca me parece que hay una biblioteca pero pues ven igual no sé si alguien por favor sabe escríbanos ahí en los comentarios pues ya vamos a llegar a Vitopá con la calle del agua la fomentísima calle del agua que pues de agua ya no hay nada es la calle Neptuno ¿no? desgraciadamente pues ya no hay agua ya no las estamos acabando siendo tan irresponsables también a veces con el agua pero esta es la calle del agua ¿no? así luce la calle del agua cuando cuando bueno ya no ha sucedido pero no sé si ustedes recuerdan cuando llovía luego ahí bajaba el agua como decían por aquí pues llegamos aquí por el domicilio del señor mundo por aquí vemos su árbol y no sé si se logra apreciar pero ahí está su tocadisco su tocadisco también pues está a la venta al pancito uno viene por su pancito por acá es muy rica la sombra del del mangal pues toda esta calle es la que se la que se ¿cómo se llama? la que se camina cuando las calendas estas una de las calles principales de la población yo tengo una duda ¿por qué han de ser? ¿por qué? ¿ustedes saben por qué? porque estas fueron denominadas las calles principales donde pues pasa el recorrido me imagino que antes pues obviamente el pueblo era más pequeño entonces eran tal vez las más alejadas o cómo está desde cuándo hay muchas preguntas que nos gustaría que alguien nos nos respondiera pero pues es difícil miren ahí va tío tío verano con su carreta de cuatro llantas y su caballo parece que si es un caballo porque también él tiene mulas pero creo que ese si es un caballo 12 minutos 20 y contando va a ser un poco largo pero bueno a ustedes les gusta les gusta ver esta estamos en la calle de ¿cómo se llama? Pípila con Ñatipa ahí está tío verano ahí ya se estacionó va a echar un almuerzo buenos días adiós buen día igualmente pues este no creo que va a chambear porque no es su casa está tocando ahí en otra en otra parte entonces va a trabajar como siempre la gente trabajadora aquí pues seguimos aquí por la bitopá vámonos 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 derechito aquí ya está más tranquilo ya no hay mucho movimiento de gente de carros ya está un poquito más más tranquilito ya se puedo apreciar más este pues el sonido ambiente ¿no? de de las calles del ambiente que hay buenos días recordemos que aquí en el pueblo pues todavía se tiene la costumbre de saludar lamentablemente ya se está perdiendo un poco ya las nuevas generaciones ya de que se ponen sus audífonos y caminan en la calle pues ya se les olvida saludar llegamos a bitopá esquina con yatipa las nuevas generaciones pues ya ya están perdiendo eso del saludo nosotros pues ojalá todavía lo conservamos pues yo sí que cuando salgo sí buenos días buenos días buenos días pues sí ahí andamos ojalá y podamos inculcar eso a nuestros jóvenes a nuestros sobrinos sobrinas hijos todo ¿no? el buenos días y también nosotros practicarlo más que nada pues seguimos sobre la calle de Ñatipa bitopá pasamos la Ñatipa justamente entonces aquí miren aquí sí ya está súper tranquilo aquí sí ya no hay mucho movimiento no hay carros todavía se disfruta demasiado rico es lo que me encanta del pueblo que es muy 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 tranquilo ¿no? el el la tranquilidad todavía no hay motos no hay bicis todo uno puede caminar tranquilo se escuchan las chicharas me voy a callar para que escuchen el ambiente de los pájaros que escuchen los pájaros lo que el lo que el es que lo que el es lo que el es Hola, buenos días Pues así Ya estamos a punto De terminar, ya vamos a llegar a Pues nuestro Punto final, que es el Término, ¿no? O el tope, como se Dice, de la calle Vitopá Recuerden que Empezamos desde Leová Hasta Vitopá, entonces Pues aquí ya está más Tranquilo, así es En la actualidad, ¿no? Igual sí, todo esto Pues no estaba, no estaba pavimentado No nada, pero pues recuerden Los años pasan Los años pasan y pues El pueblo va Evolucionando, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Dependiendo de Esto depende de ustedes Aunque se escuche mal Depende de ustedes Si tiene buena Aceptación este video Si El primero tuvo muy buena Aceptación Entonces este no sabemos Cómo le vaya a ir Pero pues si vamos Viendo también que tiene Buena aceptación Pues vamos Vamos a ir haciéndolo Yo tengo pensado Pues hacer todas las calles Terminar por todas las calles Habidas y por haber Aquí en la vía Esa chila Para que ustedes la conozcan Entonces pues ya depende Más de ustedes, ¿no? Si les gusta esta sección Que estamos haciendo Que esté reneando Como ustedes le dicen Pues Pues Le seguimos, ¿no? Le seguimos dando Terminamos con todas las calles Les digo Todas las calles Habidas y por haber Aquí en la vía Esa chila Entonces ya Ya depende de ustedes Si es que quieren Por ahí Likeenla Compártanla Comenten Y así pues bueno Yo sabré si Nos daremos cuenta Si les gusta Y si sí Pues le seguimos Pues muchas gracias amigos Llegamos al término De la calle Vitopá Esta es ya La calle Bidó En un día de estos Hacemos lo que Lo que quiero hacer Es hacerlas Las paralelas ¿No? Ir haciendo paralelamente Las calles Ya que hemos terminado Con ellas Pues seguir con las Que están En intersección Entonces pues bueno Terminamos La calle Vitopá Estamos en esquina Con Bidó Y pues muchas gracias Por ver este video De más de 18 minutos Nos fuimos Un poquito largo Pero pues bueno A veces Ustedes Yo sé que a ustedes Les gusta Entonces mientras A ustedes les guste Pues lo vamos a hacer Seguir haciendo así Muchas gracias Y bueno Hasta luego Nos vemos mañana En otro videito De otras calles